En el Museo Español de Arte Contemporáneo se ha inaugurado una exposición organizada por las asociaciones sindicales de artistas plásticos en cooperación con las Direcciones Generales de Difusión Cultural y del Patrimonio Artístico. El acto estuvo presidido por el Director General del Patrimonio Artístico y Museos, Don Ebelio Verdera. Este certamen, sin duda importante y original, queda enmarcado dentro de las actividades que actualmente realiza el Ministerio de Cultura para acercar a la sociedad las artes plásticas y para fomentar la defensa profesional y laboral de los artistas creadores. El ballet AZ actuó siguiendo los acordes de una improvisación musical del grupo Atavit. Baile, música y artes plásticas, en acertado ensamblaje, ponen una nota de originalidad en la muestra. Más de 700 artistas, algunos de renombre mundial y otros por el contrario prácticamente noveles, exponen sus obras que suman más de mil. Es importante consignar un dato. No hubo previa selección. Cerámica, diseño, fotografía, grabado, escultura, tapicería, foto y medios audiovisuales están presentes en este interesante certamen. Cerámica, diseño, fotografía, cerámica,apeco, ramba, escultura, ¡Gracias! ¡Gracias!